Música 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 En un nuevo video de Lepsworld lo acabo de instalar yo hace mucho tenia una tablet chicos tenia una tablet y jugaba este juego Lepsworld tenia una tablet y se me daño yo no entiendo porque mi mamá me bloqueo el internet y cuando me metia a instalar una cosa se me daña entonces ya no la tengo ahora lo juego en Lepsworld en la descripcion bueno en la descripcion no se la dejare si ustedes quieren los comentarios les dejare para que lo copien Lepsworld se llama la Amazon que es una historia el arco iris el duende con su dinero estaba dormido hasta que se despertó y vio un tornado y el se alertó el correo a buscar un refugio se metió a buscar un refugio a cuidarse y al tornado hasta cobre el oro entonces el rápidamente se escondio abajo la cabeza y cuando seco la cabeza vio solo una monedita entonces el salio y ya a buscar las monedas chicos y ya y ya y 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